¿Cómo están mis amigos? Bien, vamos a hablar de un tema de algo que tengo que hacer porque saben que vamos a hacer un vlog ahora en octubre y voy a estar en en Tire con todas mis compañeras de grisado, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un vlog cuando estés durmiendo pintarle la cara a un compañero y despertarlo y meternos en la cama y tirar algo que se despierte y que podamos hacer un vlog Vamos a estar con una tele que va a ser algo pendiente, pero no pasa nada pero un tiempo perdón 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 por la cortanza bueno, vamos a hacer ese vlog y Mauro Matei nos va a estar acompañando con Coldgate 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 y vamos a ver si podemos jugar la pelota bueno, todo lo que ustedes quieran pero saben que pero ay me dolió bueno, y como todos saben esto es muy fácil de hacer porque vamos si los profesores nos dejen grabar abogachos o sea esto hay que ver si lo podemos hacer en verdad porque no sé si lo podré hacer pero bueno yo yo que no sé pero como todos sabían yo ex-youtuber ahí estamos ex-youtuber y entonces como que me tomó una onda ya había empezado a los 6 años hice un video genial perdón de pip y bueno ya estuve subiendo el video que voy a hacer tu propio lobo por favor suscríbete a un tremendo like eso es lo que quería contar porque si me voy vamos a hacer un...